Buenos días amigos del canal 3B Magazine, hoy vamos a hacer una ruta de sendero tradicional, bueno estamos en Taganana, estamos juntos en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, una parroquia del siglo XVI, y la ruta que vamos a hacer, una de las rutas tradicionales que sale de Taganana, vamos a ir por la degollada Vicore y después bajamos hacia San Andrés por el cercado. Es una ruta de 9 kilómetros, vamos a hacer la previa de una ruta que hacemos la semana que viene con otros compañeros de trabajo, y hoy es un poco valorar el tema, tenemos un día fantástico, buen tiempo, son las 10 de la mañana la hora ideal para empezar a caminar, y tiene una ruta que tiene un pequeño tramo de cierta subida, un desnivel de 600 metros de altitud, y ya le iremos contando a lo largo del recorrido, buenos paisajes, el mejor palmeral que hay en Tenerife, y una ruta con muchos valores históricos, básicamente, solo indicar en un primer momento, Paco me está haciendo cosas, indicar en un primer momento que esta ruta la hacían los guanches para comunicar desde esta zona hacia la zona de San Andrés. Ya iremos informándoles, venga, empezamos la ruta, buen día para todos, ánimo. Y vamos viendo Taganana, que se ve el pueblo.